La relación entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nietro sigue dando de qué hablar y más cuando salió a la luz el presunto romance del expresidente con la modelo Tania Ruiz Eichelman. Otro de los involucrados que hasta ahora se había mantenido al margen es el exesposo de La Gaviota, Alberto, el güero Castro, quien fue invitado al programa La Saga, de Adela Micha, a quien confesó si era verdad lo del supuesto contrato entre Peña y Angélica. De acuerdo con Soy Carmín, tras ventilarse el triángulo amoroso de la expareja presidencial y la modelo, comenzaron a especular que el matrimonio entre La Gaviota y Peña Nieto había sido una simulación para que el candidato ganara votos y que por ello habían contratado a la actriz durante seis años para ser la primera dama. El rumor inició desde que Peña Nieto se encontraba en campaña para ganar la presidencia de México, pero nunca se confirmó, y pronto se olvidó. Sin embargo, justo después de terminar el mandato de Peña el rumor revivió, pues casualmente ocurrieron situaciones sospechosas, como la desaparición de Angélica Rivera, la falta de argolla matrimonial de Peña Nieto, y las fotos de este último con una joven de 31 años de nombre Tania Ruiz. Y aunque esto sigue sin confirmarse, los rumores son cada vez más fuertes, y ahora el ex esposo de Angélica Rivera, y madre de sus hijas, Alberto, el güero, Castro habló al respecto, cuando acudió como... Invitado al programa de Adela Micha, la saga, la periodista no perdió la oportunidad de cuestionar al productor sobre la veracidad del supuesto contrato, a lo que contestó, firmó un contrato Angélica para casarse con Peña, no creo... No lo sé, no creo, bueno, la han de haber dejado bien. Económicamente, mira, lo que yo quiero es el bienestar de mis hijas. Mal haría yo en hablar algo que no sé y que, aparte, no es mi materia de mi vida personal, sufriste, cuando terminé me dolió, es la mamá de mis hijas, fue una pareja que quise mucho, es una mujer que la verdad quise mucho, reconoció. Adela Micha insistió en preguntarle al güero Castro que había sentido cuando la madre de sus hijas contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto, y como todo un caballero, le dio un trago al tequila, y explicó que sus encuentros con el expresidente han sido cordiales, pues, aseguró, Peña Nieto es... Una persona respetable y amable, si alguien tiene un cargo y yo soy ciudadano de este país tengo que hablarle con el respeto que yo espero él tenga para manejar esta institución, siempre le voy a agradecer que le dio el mismo lugar a mis hijas, que a sus hijas, finalizo con acentoagudo.nl Gracias por ver el video